Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñan de Yara Ñe, invocando la presencia de Dios nuestro Padre, que nos proteja siempre del coronavirus. Y especialmente pedimos también a nuestra Madre, la Virgencita de Cacupé, la protectora y la auxiliadora de todos los cristianos. Seguimos rezando por nuestros médicos que están al frente de batalla. Seguimos rezando también por las personas que nos están cuidando, para que podamos cada uno de nosotros ser también muy responsables en esta lucha contra el coronavirus. Vamos a invocar y vamos a pedir la protección por intercesión de nuestra Madre, la Virgencita de Cacupé. Vamos a decir juntos el anuncio del ángel a la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y pidiendo que se cumpla también la voluntad del Señor en nuestra comunidad, en nuestras familias, en nuestro país, seguimos rezando e implorando por nuestra nación, por nuestros gobernantes y por todos los que están en este camino de cuidarnos y ayudarnos a que podamos nosotros salir adelante en esta lucha tan importante. Y decimos juntos Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad y en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, Doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y Profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñandellara Ñeé. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandellara Ñeé en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre la teología de los sinópticos, le llamamos, es decir, la comparación entre los tres evangelios que se parecen bastante, Marcos, Mateo y Lucas. El evangelio de San Juan es un poco diferente por la tradición, también por la literatura y por la problemática. Como sabemos, cada uno de los evangelios le va metiendo un poco lo suyo de acuerdo a su contexto histórico, dando la respuesta a esa comunidad que se cuestiona entre ciertas controversias o problemas que tienen en la comunidad. Seguimos hablando del evangelio de San Marcos, que cronológicamente con estos 16 capítulos, es el más corto, y es el primer evangelio. Se escribe entre el año 60 y 70, decíamos, según los estudios. La tradición posterior, después de que se haya escrito este evangelio, vio en completo al evangelio de San Marcos en estos capítulos 16, 16 capítulos que tiene, y termina así, abruptamente termina en el versículo 8. Nosotros sabemos que ciertamente que el evangelio de San Marcos, así como está actualmente, tiene una continuación del capítulo 16, del 9 hasta el 20, pero del 9 al 20 es un agregado posterior, porque quiere decir que dentro de la tradición, como estábamos diciendo aquí, la tradición, es decir, la iglesia que va caminando, vio incompleto este evangelio y se dedicó entonces a añadirle trozos tomados de aquí y allá, decíamos, algunos en evidente contradicción también, o también repitiendo cosas que ya se dijeron. Bueno, a pesar de que prácticamente todos los autores sostienen que la narración evangélica se concluye en el capítulo 16, 8, todos prácticamente los estudios actuales dicen que el evangelio, así como fue escrito, concluye en el capítulo 16, 8. No todos, sin embargo, admiten que este fuera el final del evangelio, sino que otros dicen que existió un final que actualmente se ha perdido. Es decir, que existió un final, pero parece que, claro, no era fácil antes mantener un poco de los escritos, no sabemos qué pudo haber pasado, qué es lo que pasó, porque termina abruptamente, a pesar de que también existen los que dicen directamente que este es el final, así concreto, así como termina este evangelio. También por la teología que nos quiere enseñar San Mateo. La razón primordial es la carencia de apariciones del resucitado en la narración actual. No hay aparición del resucitado, entonces, en la narración actual. Luego, un gran número de autores también acuden para solucionar el problema a una exégesis de la vuelta a Galilea, el que habla en el 16, 8. Tres interpretaciones principales se dan al respecto. Se trataría de una vuelta triunfal del resucitado encabezando a sus discípulos. Es decir, bueno, ahora he resucitado, ahora he cumplido, ya llegué a Galilea, ahí pues comenzó, ¿verdad?, la obra misionera, la obra del anuncio del reino, entonces triunfado, resucitado. Vamos de Nueva Galilea a Peña Moñevinuta. Desde ahí ya van a comenzar. Fuerza, muchachos. Yajato. Oima. Yaya Popamala. Yaya Popamala. He cumplido, ¿verdad?, como Mesías. Morí en la cruz. Resucité. Ahora estoy triunfalmente resucitado y vamos de Nueva Galilea para recomenzar. Entonces, esta sería una primera forma de pensar, en una forma triunfal. Luego, lo de la próxima parucía de la misión a los gentiles. La próxima parucía en el sentido de que ahora nosotros volvemos a Galilea y vamos ya a prepararnos porque ya se viene lo que decimos el fin del mundo, es decir, la realización de lo que Dios había prometido. Aquí ya se tiene que realizar. Así como nosotros comenzamos y fuimos fiel con Dios, nos pusimos las pilas y comenzamos en toda Galilea. Ahora, entonces, ya viene la parucía. Y luego el tercero, que es entonces el hecho de la misión hacia los gentiles. Es la tercera interpretación. Vamos a Galilea, pero ¿para qué? Así como comenzamos dentro del pueblo de Israel, así como comenzamos con nuestra gente a trabajar y a predicar, ahora, entonces, vamos en misión hacia los gentiles. Ni qué decir tiene que la exégesis del Evangelio depende en gran parte de la solución que se le da a este problema. Todo va a depender, entonces. A ver, ¿qué es lo que está diciendo esto al final? Nada, porque desde aquí también nosotros vamos a entender, entonces, todo lo que viene anteriormente, porque lo que viene anteriormente y concluye quiere decir que fue el camino realizado para tener una conclusión, ¿verdad? Entonces, cualquiera de los tres que nosotros tomemos como conclusión, entonces, nos ayudará para interpretar también los capítulos anteriores, las reflexiones anteriores, las reflexiones anteriores. Nosotros también tenemos que declararnos en esta cuestión. Se trata de una declaración y no de un razonamiento prolijo e inasequible, aunque apuntemos a las razones básicas en que apoyamos la hipótesis. Partimos del supuesto de que el Evangelio se concluye en el capítulo 16.8. Partimos de eso. Decimos que ahí verdaderamente termina el Evangelio. Y que así quiso el evangelista que fuera. Es decir, nos apelamos a un final perdido en el transcurso de los siglos. Entonces, esta es una hipótesis imposible de probar. Es imposible de probar. ¿Cómo uno puede saber que verdaderamente se perdió o no se perdió, ¿verdad? Este final, este escrito. ¿Será que se perdió? Nosotros no tenemos nada, nadie tiene nada, pero es una hipótesis. ¿Por qué? Y porque termina brutamente. Entonces, uno piensa, fantasea un poco y dice, bueno, esto no puede terminar así. Y dice, no, ¿cómo es que esto puede terminar? Entonces, uno comienza a elucubrar, a pensar y a decir. Pero esta es una hipótesis imposible de demostrar. La extrañeza del final de Marcos nace del cotejo con los otros sinópticos. Sin reparar que bien pudo Marcos, que no adujo ningún relato del nacimiento o de la infancia de Jesús, haber dejado de relatar las apariciones del resucitado. Entonces, ¿por qué nos parece que es así muy original o es también muy abruto así como termina? Y porque justamente si comparamos con los sinópticos, por eso le llamamos sinópticos, comparativos, ¿verdad? Los tres evangelios, no damos cuenta. Pero si Marcos comenzó sin el relato de la infancia, comenzó sin el lugar del nacimiento de Jesús, Marcos no habla nada de eso, decíamos al inicio ya de nuestros primeros acercamientos a este evangelio como introducción general. Decíamos que no pasaba nada con San Marcos. Y entonces, ¿por qué ahora nos tiene que extrañar que también termine así de una forma muy abrupta? ¿Por qué? Porque los otros, tanto Lucas como San Mateo o como también San Juan, ellos te hablan después de la resurrección, las apariciones de Jesús después de la resurrección. Sin embargo, Marcos no te habla nada. Aquí te habla de una resurrección así, dice que no está más aquí, ha resucitado, vayan a Galilea, avísenle que ahí ustedes se van a ver. Y punto, opa, opa, no te habla. Después sí se encontraron o no se encontraron con Jesús. Y esto entonces hace pensar cómo es que termina tan abruptamente. Entonces, se dan cuenta que aquí, ya de nuevo nosotros, si no separamos las cosas, entonces queremos que todo el mundo, o sea, cada evangelista también piense de la misma forma. O que todos digan la misma cosa. O así, como después de que Jesús haya resucitado, entonces también, como dicen los evangelios de Mateo y Lucas, también Jesús se presentase de nuevo ya resucitado a sus discípulos. Volvemos enseguida con un mañan de Yarañe, Nuevo Testamento. En estos tiempos de pandemia, para el Papa Francisco el rezo del ángelus es uno de los escasos momentos que tiene para estar en contacto directo y personal con los fieles, aunque sea desde la ventana de su estudio del Palacio Apostólico. En sus palabras previas a la oración, Mariana explicó el sentido profundo del milagro de la multiplicación de los panes y de los peces. Dijo que es un gesto que refleja cuánto le importan a Dios sus criaturas. Aseguró que esa debe ser la lógica que distinga a los cristianos. Tras el rezo del ángelus, el Papa demostró precisamente esto, que el cristiano no puede ser indiferente a lo que suceda al otro, y lo hizo poniendo el acento en dos situaciones. En primer lugar, lamentó la destrucción de la Catedral de Managua en Nicaragua, víctima de un acto vandálico. El país centroamericano lleva más de dos años inmerso en una grave crisis social. Cari fratelli e sorelle, penso al pueblo de Nicaragua que sofre por el atentado a la Catedral de Managua, donde ha sido muy danosada, casi destruida, la imagen tan venerada de Cristo que ha acompañado y sostenido durante los siglos la vida del pueblo fedele. Cari fratelli nicaragüense, vi sono vicino e prego per voi. Francisco, muy atento también a lo que está sucediendo durante la pandemia, insistió de nuevo en las consecuencias económicas de esta situación especialmente para las familias. Aosbico que con el compromiso convergente de todos los responsables políticos y económicos se rilancia el trabajo. Sin trabajo las familias y la sociedad no pueden ir adelante. Pregamos por esto porque es y será un problema de la post-pandemia. La pobreza, la falta de trabajo, nos necesita tanta solidaridad y creatividad para resolver este problema. Pese al intenso calor en Roma y a las medidas sanitarias, un domingo más, cientos de personas quisieron acompañar al Papa en la Plaza de San Pedro. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Cásica de Itambado, Ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Somate, en el aula virtual de UPAP, estamos todos. Inscripciones abiertas, convocatoria agosto 2020, matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP, hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yarañee ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes, al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Alcanzá tu sueño de transformarte en arquitecto. Somate, en el aula virtual de UPAP, estamos todos. Inscripciones abiertas, convocatoria agosto 2020, matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP, hacemos. Catequesis y reflexiones para los más pequeños de la casa. Aprendiendo con Jesús. Un espacio para que los niños también aprendan sobre la palabra de Dios. Conduce el Padre Víctor Luis Cabañas. De lunes a viernes, 17.30 horas, por Lobo TV. Aunque pase por oscuros falles, yo no temeré. Sé en quien tengo mi confianza, sé en quien he puesto mi fe. Aunque la prueba sea larga y no tenga claridad. Es mi roca, mi esperanza, quien me ama de verdad. Confío, espero, si el Señor está conmigo, nada debo de temer. Mi vida le entregó al Creador del Universo. A su lado venceré. Aunque pase por oscuros falles, yo no temeré. Confío, espero, si el Señor está conmigo, nada debo de temer. Confío, espero, si el Señor está conmigo, nada debo de temer. Mi vida le entregó al Creador del Universo. A su lado venceré. A su lado venceré. A su lado venceré. Confío, espero, si el Señor está conmigo, nada debo de temer. Mi vida le entregó. Mi vida le entregó al Creador del Universo. A su lado venceré. A su lado venceré. A su lado venceré. Lo que es nuestro Dios. Amigo a todas. Amigo a todas. procurementas desfríen. El Evangelio 3 del Universo. Amigos, adelante. Amigos, este sin embargo vencerá un aporte platicado en barato. Ten gracias a las personas. Porque también Marcos comienza brutamente, ya un Jesús adulto, ya un Jesús a quien se le presenta, inicio, del Evangelio. O sea que aquí lo que se quiere presentar, Marcos quiere presentar, simplemente parece el Evangelio de Jesús, de Jesucristo. Y además de este Jesucristo, su Evangelio, de alguien que es hijo de Dios, hijo de Dios. Entonces aquí tenemos que centrarnos un poco y entender desde este punto de vista. Entonces no querer uniformar a todos, claro, porque Lucas o Mateo o también San Juan hablan después de la resurrección, nos hablan de las apariciones del resucitado, que no lo encontramos en San Marcos. Bueno, por lo tanto, esta extrañeza de nuevo del final de Marcos, vuelvo a repetir, nace del cotejo, es decir, de la comparación que se hace con los otros sinópticos, con Mateo y Lucas. Sin reparar que bien pudo Marcos, que no adujo ningún relato del nacimiento o de la infancia en ningún momento, tampoco él escribió sobre eso de Jesús, pudo haber dejado de relatar también las apariciones del resucitado. Marcos también pudo decir, no, no me interesa relatar nada sobre el resucitado, o sea, después de la resurrección. Bueno, según mi teología, yo lo que quiero es simplemente decir que Jesús resucitó y que muchos dentro de la comunidad judía no están queriendo adherirse, tienen cabeza dura. Porque uno de los problemas que va a subrayar siempre San Marcos es que los discípulos que están con Jesús, a pesar de que lo ven, a pesar de que hablan con él, a pesar de que Jesús realiza milagros, continúan siendo cabeza dura. Es decir, no llegan a descifrar y a entender que en la persona de Jesús se está realizando la promesa de Dios, toda la promesa del Antiguo Testamento. Al menos como lo han visto los otros evangelistas, que ellos relatan las apariciones, ellos relatan las apariciones de Jesús después de su resurrección. Ahora, esto no indicaría en principio que Marcos les desconociera o que fueran de elaboración posterior. Esto entonces no nos está diciendo nada, que Marcos no narrase las apariciones. No quiere decir que Marcos tal vez no sabía que Jesús apareció o no se apareció a los discípulos. Quiere decir que en su teología no era muy importante este aspecto o él no estaba insistiendo en este aspecto. Pero si nosotros nos centramos en algún momento de nuestro estudio, ya hemos dicho desde la teología, Marcos está muy preocupado por la cuestión de la gente con respecto al milagrerismo. Todo lo que es apariciones, todo lo que es cuestiones mágicas, eso le preocupa mucho a San Marcos. Marcos es, como se dice, pisar tierra, pisar tierra. Es el historicismo, es el aspecto histórico, es decir, Dios que se revela en nuestra propia historia. Marcos no quiere insistir mucho en un aspecto muy mágico o en una acción de Dios muy desde afuera. Entonces, esta puede ser una de las razones dentro de su teología. Respondería muy bien. Entonces, él dice simplemente, bueno, esto es lo que hemos visto, esto es lo que hemos encontrado. Las mujeres fueron ahí, se encontraron y quedaron de nuevo. Y respondería también a lo que dijimos durante todo el camino, es que los discípulos son bastante duros en creer. Y entonces ellos ven ahí, se callaron, no dijeron nada, es como que quedaron de nuevo encerrados dentro de sí mismos. Pero por eso se callaron y no comenzaron a anunciar nada. Y termina yo, para el Evangelio, como para decirles también a esa comunidad judeo-cristiana, porque le está hablando a la comunidad de ese momento, de esa realidad, que él estaba viendo entonces San Marcos y esa comunidad en su reflexión, veía que muchos entraban, pero después que volvían a salir, se volvían sectarios, etc., y no seguían totalmente o no se adherían totalmente a la comunidad nueva que nacía. No llegaban a comprender, no llegaban a entender. Y tal vez estaban esperando en un Mesías, porque estamos dentro del movimiento apocalíptico, no nos olvidemos de esto, estaban esperando en un Mesías que viene entre las nubes, en un Mesías que viene solamente a realizar toda la restauración del reino de Dios. ¿Se acuerdan? Que justamente le preguntan a Jesús, ¿es este el momento en que vas a restaurar? ¿Este es el momento en que vas a restaurar todo? Es decir, vos ahora vas a actuar como Mesías, haré yapota la zarambí, vas a hacer la revolución y vas a hacer que funcionen las cosas. Eso le preguntan a los discípulos a Jesús, porque quieren como una cosa mágica, una cosa ya de la Mesías. Digo a la Mesías, digo a la Japón, ahora es, y aquí con los brazos cruzados a mirarte un poco con esa misión que vos trajiste. Y Jesús dice que no es esa la misión del Mesías. La misión del Mesías, la construcción del reino de Dios, entonces tendrá que ser desde la comunidad, desde las bases. Él viene entonces a traer el reino de Dios, que significa una conversión del hombre, del corazón, y que está muy en unión, muy en unión con el Antiguo Testamento. Lo que Dios había prometido al inicio, desde Génesis capítulo 3, después del pecado. ¿Cómo vamos a restaurar esto? Génesis capítulo 12, a través de Abraham, un pueblo elegido que hará un camino. Ese camino también que se va haciendo con el pueblo de Israel y que se va descubriendo, y que ahora por fin encontramos que vino el Mesías. Pero el Mesías no va a venir él para solucionarnos el problema. Eso es lo que Marcos, en el fondo, en el fondo nos está queriendo decir. Marcos lo que quiere decir es que Dios está cumpliendo esas promesas del Antiguo Testamento donde él había dicho, elijo un pueblo, tú serás mi pueblo, yo seré tu Dios. Y desde ahí nosotros juntos vamos a ir, como esa mancha de aceite decimos, ¿verdad? Vamos a hacer que el reino de Dios impregne a toda la humanidad, a todo el Adán. Es decir, a toda la humanidad, a todos los hombres. Y desde ahí podamos cambiar entonces la mentalidad de la humanidad. Vamos a pensar desde Dios. Y no ese cambio que se va a realizar porque yo vengo y ¡pim! Varita mágica, cambia ese, conviértase fulano, etcétera, etcétera. Sino que aquí estamos entendiendo como un aspecto histórico o el cambio y la conversión dentro del aspecto histórico. Volvemos enseguida con más Ñan de Yarañe'e, Nuevo Testamento. En el año de la palabra, Ñan de Yarañe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies. Es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi capitán Bado, Ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país. Y alcanzar tu sueño de transformarte en arquitecto. Somate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria Agosto 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Estudiantes, hoy demostremos que con esfuerzo todo se puede lograr. Papá Francisco es nuestra escuela, templo sagrado de alegría y de la paz. Ayudanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Alcanzar tu sueño de transformarte en ingeniero. Somate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria Agosto 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. You are seen, you are known, you are loved and pursued. Even on those days when it feels like there's no getting through. You are not abandoned. And his heart is for you. These moments were so intensely designed. Even if you can't see it, you will in time. Cause even in the wandering, he is working. And if he is for you, nothing can stand against. Right now is not forever. There's hope in this season. Trust in him. He'll carry you to the end. When you sit and wonder what it's all for. Just more hard work and persistence with no reward. The king of the world delights in your efforts. Facing pain in a trial, you can't explain. Pray into the good Lord. It'll go away. It'll go away. He's the one who's in control. Who knows you'll be okay. Cause even in the wandering, he is working. And if he is for you. And if he is for you. No, nothing can stand against you. Right now is not forever. There's hope in this season. Trust in him. He will carry you. He carried the cross. He will lift you from your feet. He breathed his last. So you could leave your burdens. In the past. Cause even in the wandering. And if he is for you. He is working. He is working. And if he is for you. No, nothing can stand against you. Right now is not forever. There's hope in this season. Trust in him. He'll carry you to the end. And if you have found out. Heavenly I meet up. But he's going. The writing. LinkedIn. Amazon Mark shaking. At least one and one for you. escribe, ¿verdad? Es San Marcos, es el más corto, es el que podemos leerlo en una forma bien concisa, 16 capítulos, y estamos discutiendo un poco el por qué termina aquí en el capítulo 16, 8, donde nosotros no encontramos ninguna narración, por ejemplo, de las apariciones de Jesús después de su resurrección, que en cambio aparecen en los otros dos, ¿verdad? Tanto Lucas como Mateo, e incluso dentro del Evangelio, que es diverso, ¿verdad? De los sinópticos, pero que también encontramos las apariciones del resucitado en San Juan. El Evangelio, por lo tanto, termina con el anuncio de la vuelta a Galilea, decíamos, del resucitado, en donde podrá ser visto, anuncio que las mujeres tampoco dieron. Las mujeres se callaron, dicen, las mujeres no fueron a avisar ni a decir María Magdalena, etcétera, etcétera, se encuentran ahí. Bueno, ellas salieron corriendo, ellas salieron corriendo del sepulcro, porque estaban, dice, temblando y fuera de sí, estaban temblando y fuera de sí, y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Esto es interesante porque en el versículo 7, 16, 7, miren lo que dicen, vayan ahora a decir a sus discípulos y a Pedro. Mirá un poco cómo le pone aquí a Pedro. Hemos reflexionado en otra oportunidad la figura de Pedro. Vayan a decir ahora a sus discípulos y a Pedro que él irá antes que ustedes a Galilea. Ahí está. Él irá antes que ustedes a Galilea. Allí lo verán como él se lo había dicho. Allí lo verán como él se lo había dicho. Esto le está diciendo a este ángel o a esta persona a quien encuentra. Al entrar en el sepulcro vieron a un joven sentado a la derecha vestido con una túnica blanca. La túnica blanca siempre nos da a entender que es el aspecto, ¿verdad?, de lo divino. Entramos en el ámbito de la divinidad. Este joven con vestiduras blancas. Entonces, es este el que le dice, bueno, vayan ustedes a Galilea. Él irá antes que ustedes. Allí ustedes lo van a ver como él se lo había dicho anteriormente. Y nosotros discutíamos ese aspecto. ¿Qué significa eso de verse en Galilea? ¿Qué significa esto de que termina de esta manera esto de Galilea? ¿Cuál es la solución? ¿Será que es la vuelta triunfal del resucitado encabezado por sus discípulos? ¿Verdad? O sea, él es el que va a encabezar, pero ahora ya triunfante y se va a poner, bueno, ahora que ha resucitado, decíamos, se llama nivenuta, ya haré ese. Se ha resucitado, cumplido, y ahora entonces va a comenzar nuestra misión. Por otra parte, decíamos, ahí eso quería decir la próxima parucía, es decir, Dios ya va a irrumpir en esta historia y por lo tanto la parucía, es el corte, ¿verdad? Parucía quería decir eso, nuestra explicación también que hicimos en los primeros cursos, ¿verdad? De este Nuevo Testamento, ¿verdad? Y después la otra, la tercera, es que es una misión, desde ahí comienza la misión hacia los gentiles. ¿Se acuerdan que Galilea, incluso se dice Galilea de los gentiles? Después todo lo que viene hacia el norte, Neftalí, etcétera. Toda esa región con mucha influencia desde los pueblos paganos. Entonces es como decir, bueno, ya haña muñe, pues no, vamos a comenzar desde Galilea. Jerusalén, y bueno, Jerusalén era una ciudad siempre más conservada en el aspecto religioso porque siempre Jerusalén era considerada la ciudad donde Dios se tenía que revelar y donde justamente Jesús muere en la cruz, Jesús muere en la cruz cumpliendo esas profecías. ¿Por qué? Porque esa es la forma como los judíos cristianos entendieron que Dios se estaba revelando en su máxima expresión. Nada más y nada menos que el Hijo de Dios que muere y se revela, ¿dónde? En Jerusalén. Ese es el lugar que Él eligió, que Dios había elegido. Los libros históricos nos hablan de eso, ¿verdad? Que Él había elegido esa ciudad porque Dios ahí se iba a revelar. Y ahora entonces se cumplen las Escrituras. ¿Por qué? Porque Jesús muere en Jerusalén. Jesús muere ahí y es la forma como Dios entonces se está revelando. Eso es lo que nos está queriendo transmitir el Evangelio. Pero ahora decíamos que como está concluyendo en el versículo 7, le está diciendo, bueno, vayan ustedes, vayan ahora a decir a sus discípulos y a Pedro que irá delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán, como Él se lo había dicho. Desde aquí entonces vamos a comenzar nuestra prédica, ¿verdad? Nuestro trabajo hacia los gentiles. Sigamos un poquito más. Notamos en estas notas expuestas aquí de lo que estamos reflexionando, el hecho de que va de nuevo a Galilea, Jesús, y ahí se va a encontrar con ellos, que todas estas son ciertamente hipótesis, ¿verdad?, existentes. La vuelta a Galilea significa primordialmente, atención, volver a la fe en Jesús. Recuerden, recuerden que ellos quedan un poco muy mal, quedan muy mal después de la muerte de Jesús. El Mesías que muere, el Mesías que muere. El Mesías era el que tenía que venir ahí sobre el caballo con la espada, tiene que ser como el Rey David. Es el que no muere, es el que triunfa, es el que hace correr a todo el mundo, ¿verdad? Es el que libera del poder de los romanos o de cualquiera de los poderes bajo cuyo régimen se encontraba en ese momento Israel. Ellos piensan en un Mesías muy histórico, un tendotá, como decimos nosotros, ¿verdad? Entonces, esta vuelta a Galilea tal vez está significando primordialmente volver a la fe en Jesús. Tenemos que volver nuestra fe en Jesús, que ahora está resucitado y que la pasión y la muerte habían seriamente obstaculizado esta fe en el Señor. Volvemos enseguida con más Ñan de Yarañe, Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, casi Capitán Bado, Ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en ingeniero. Somate. En el Aula Virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria Agosto 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. En el Año de la Palabra, Ñan de Yarañeé ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies. Es una luz en mi sendero. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en licenciada. Somate. En el Aula Virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria Agosto 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Ayudanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los girostigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Catequesis y reflexiones para los más pequeños de la casa. Aprendiendo con Jesús. Un espacio para que los niños también aprendan sobre la palabra de Dios. Conduce el Padre Víctor Luis Cabañas. De lunes a viernes, 17.30 horas, por Lobo TV. Un espacio para que los niños también aprendan sobre la palabra de Dios. Tú eres el Dios de la vida. De gozo has llenado mis días. Pisando tus tierras estoy. Pisando tus tierras estoy. Tierra santa, pisando estoy. Regalos de misericordia. Este lugar huele a gloria. Pisando tus tierras estoy. Pisando tus tierras estoy. Y aunque oculto te encuentres, creo en tu presencia en este lugar. Te voy a adorar. Te quiero adorar. Te voy a adorar. Te voy a adorar. Y te adoro por tu gran amor. Te bendigo. Te bendigo. Te bendigo. Tú eres mi Dios. Y te adoro. Grande eres tú. Grande eres tú, oh Señor. Señor. Y te adoro. Y te adoro. Por tu gran amor. Te bendigo. Tú eres mi Dios. Y te adoro. Grande eres tú. Grande eres tú, oh Señor. Señor. Y te adoro. Y te adoro. Por tu gran amor. Te bendigo. Tú eres mi Dios. Y te adoro. Grande eres tú. Grande eres tú, oh Señor. Y te alabo por tu gran amor, te bendigo, tú eres mi Dios y te adoro, grande eres tú, grande eres, grande eres, grande eres, grande. Quiero quedarme contigo adorando tu amor, toda la noche, solo contigo. Quiero quedarme contigo adorando tu amor, solo te doy yo, solo te doy yo. Quiero quedarme contigo adorando tu amor, solo te doy yo, solo te doy yo. Quiero quedarme contigo adorando tu nombre, adorando tu nombre. Quiero quedarme contigo adorando tu amor, solo te doy yo. Que habían perdido los discípulos de cierta manera, se había obstaculizado con su muerte y con su pasión, la muerte de Jesús. Porque no es esto lo que ellos estaban esperando del Mesías. Ellos del Mesías estaban esperando algo triunfado. Él venía para liberar, como David. Bendito el que viene en nombre del Señor, el Hijo de David, el Hijo de David, el Mesías, el enviado. Ahora, este volver a la fe se verifica en la reconsideración de los hechos históricos de Jesús. Es decir, volvemos a aquello que nosotros habíamos predicado, volvemos a aquello que nosotros habíamos organizado, volver a la fe en Jesús. Tal como han sido narrados anteriormente por el evangelista. Tantas cosas que Jesús estaba haciendo. Entonces, vamos a volver a eso mismo. Los ciegos que ven, los mudos que hablan, los sordos que escuchan, los paralíticos que caminan, los enfermos que se curan, etcétera, etcétera. Entonces, estos son signos, estas son señales evidentes de la presencia del Mesías en medio de nosotros. En otras palabras, volver a Galilea significa volver a leer el evangelio de Marcos a partir del momento en que Jesús entra en Galilea. ¿Se dan cuenta? Entonces, con esto le están diciendo, le están queriendo animar. Recuerden que estamos escribiendo mucho después, mucho después de la muerte, de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Nosotros nos encontramos ya en el año casi 70. En el año 70 nos estamos encontrando. Jesús muere en el 33. Quiere decir que hay un largo caminar de la comunidad. Ellos todavía no llegan a asimilar bien o en aquel momento no pudieron asimilar bien. De a poquito lo fueron asimilando. Cuando se está escribiendo, quiere decir que la comunidad ya lo había asimilado muy bien. Ahora lo que están haciendo es explicar y dejarlo por escrito, pero para todos. Porque ciertamente en el pensamiento y en la interpretación hay todavía división en las comunidades. No todos están de acuerdo. Pero esa comunidad mayoritaria que piensa, que reflexiona, que entiende cómo termina la vida de Jesús a favor del pueblo, ciertamente. Entonces tenemos que dejarlo por escrito, ¿verdad? Entonces, si lo estamos dejando aquí por escrito, significa que este es el pensamiento de la comunidad. Esto es lo que ellos están escribiendo. Y entonces, a partir del momento en que Jesús entra en Galilea, en 1.16, hasta que se ponga en camino hacia Jerusalén, ciertamente, en el 8.27, cuando ya desaparece del ámbito del Evangelio la actuación de Jesús en Galilea. Ahí desaparece, ¿verdad?, la acción de Jesús en Galilea, una vez que ellos se adentran ya hacia Jerusalén. Es allí donde se va a cumplir lo que Dios había prometido. Ahora, la razón fundamental está en la unidad literaria del mismo Evangelio. Es decir, la vuelta de Galilea, en el 16.7, se presenta como el cumplimiento de una promesa hecha por Jesús a sus discípulos. Tal como les dijo, esto nos lleva hasta el 14.28, en donde aparece esta misma expresión sin la connotación de allí me verán. No aparece ahí. La expresión de vuelta, ¿verdad?, la vuelta a Galilea, se pone en paralelo antitético con el escándalo que van a sufrir los discípulos ante la pasión y la muerte de Jesús. Porque ellos pues no llegan a digerir esto del Mesías. Este es el problema serio. La comunidad cristiana, judeo-cristiana, lo que le quiere transmitir, ¿verdad?, aquí a la comunidad de los judeo-cristianos, esto que están viniendo del judaísmo, o esto que tienen que entender el mismo judaísmo, que en Jesús se cumplió la promesa de Dios del Antiguo Testamento, ciertamente que los judíos dicen, no, el Mesías no puede morir. ¿Se acuerdan de Pedro? Y justamente esto lo encontramos aquí en San Marcos. Aquí está la base. Este es el problema principal, ¿verdad?, que encontramos en San Marcos, o en la comunidad cristiana reflejada en estos escritos de San Marcos. Este no puede ser el Mesías. Pedro le dice primero, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Pero Jesús después la aparta y le dice a todos, ¿verdad?, le dice, recuerden que el Mesías va a tener que sufrir, va a tener que padecer, va a tener que resucitar después. Padecer, morir y resucitar. No, esto no puede ser. Esto es imposible que el Mesías muera. Eso es lo que le está queriendo decir Pedro. Jesús le agarra y le pone, ponte detrás de mí porque vos no sos el maestro, yo soy el maestro. ¿Cuál es el chip de Dios? ¿Qué es lo que Dios entiende por Mesías? No así como ustedes están pensando. Ponte detrás de mí, tú eres mi seguidor, tú eres mi acoluteo, el acólito, el que me debes seguir. No soy yo el que te tengo que hacer caso a vos. Yo hago la voluntad del Padre. ¿Qué es lo que Dios, cómo Dios va a salvar al mundo? Ahí está. Es un Mesías sufriente. Es un Mesías que cambia el chip de toda esa mentalidad simplemente humana y guerrera en la que ellos ponían toda su confianza. Y entonces por eso nos está diciendo, lleva este capítulo y nos hace pensar qué es lo que está pasando aquí con Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué entonces Jesús tiene que morir? Por eso la expresión, la vuelta a Galilea se pone en paralelo antitético, antitético. Una tesis totalmente anti, es decir, en contra de aquello que ellos estaban pensando. Es un paralelo antitético. ¿Y cuál es? Es el escándalo que van a sufrir también los discípulos ante la pasión y la muerte de Jesús. Pasión y muerte de Jesús. Ellos no aceptan. Ellos no quieren saber nada de la pasión y muerte del Mesías. Es imposible. Esta es una revelación total. Si nosotros entramos en este contexto y si nosotros supiésemos bien qué es lo que el Antiguo Testamento te está diciendo, vamos a estar muy bien, entre comillas lo digo, de acuerdo, ¿verdad? Así como ellos están pensando humanamente. Porque su chip es esa. Ese es el chip que ellos tenían. Ellos estaban pensando que el Mesías no podía morir. El Mesías no podía padecer. Y menos ir al patíbulo, menos ir a la cruz. Así entonces, este escándalo que van a sufrir los discípulos ante la pasión y la muerte de Jesús, de la que va a resultar incluso la huida de todos y la negación de Pedro. Esto como resultado. Huida de los discípulos. Dios, no. ¿Vos sos eso? ¿Vas a pepea? ¿Areña entre gabios? No. Te van a matar a vos. Entonces también nosotros nos vamos nomás. Nos vamos nomás. Antes, ¿se acuerdan en la última cena? Cuando Pedro dice, nosotros vamos a dar la vida por ti. Nosotros vamos a dar la vida por ti. Entonces, ¿qué hay detrás? Depende en su bibliografía. ¿Qué clase de pensamiento tiene Pedro en ese momento cuando le está representando a todos los que están en la última cena? Y justamente está representando a ese Mesías triunfante. Si ahora van a venir a agarrarte, si ya estamos llegando en la hora, mirá que ya estamos en la Pascua, ¿verdad? Ya estamos en la Pascua. En estos días, ahora nomás ya vamos a sublevarnos y vamos a expulsarle a esta gente. Nosotros vamos a dar la vida por ti. Vamos a luchar contigo. Dale Jesús. Ánimo, fuerza. Este es el momento en que vas a restablecer, ¿verdad? Sin embargo, después se va hacia el Getsemaní y ahí nosotros sabemos que es totalmente diverso el episodio. Es un episodio donde Jesús es entregado. Y entonces, por eso es que ellos, como resultado, encontramos la huida de todos ellos. Y también la negación de Pedro. No lo conozco. No lo conozco. No sé quién es. No era ese en quien yo estaba esperando. Y la dice Mesías. Después el viernes, a la madrugada, ¿verdad? Cuando Pilato le está presentando a Jesús. Aquí le tienen a su Mesías y le dicen. No, ese no. Fuera. Moñan de Barrabá, peca cualquiera. Ese no. Ese no, no, no. Es biopea. Todo encadenado. Todo sangrentado. Me ha llegado a Mesías biopea. Qué interesante. Bueno, esto es lo que Marcos entonces nos está mostrando aquí y nos está narrando. Queridos amigos, por hoy concluimos nuestro curso bíblico. Vamos a seguir, ¿verdad? Con este tema tan interesante en una breve introducción que estamos haciendo sobre San Marcos. Marcos es el primero en escribirse. Nos transmite esa fuerza, ¿verdad? De lo que está viviendo la comunidad y lo que está transmitiendo como Evangelio. Y que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñan de Yarañeé, Nuevo Testamento. Esto fue Ñan de Yarañeé con el Padre Víctor Luis Cabañas. El Padre, el Padre Víctor Luis Cabañas.